A esa hora en pleno desarrollo del desfile vemos cierta alteración del orden público en lo que puede visualizar en las imágenes al fondo pues los organismos de seguridad han generado un despliegue en conjunto es importante destacar que se encuentra presente Guardia Nacional Bolivariana Policía Nacional Bolivariana, funcionarios desde la Policía del Táchira Poli Táchira y Protección Civil conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos se encuentran haciendo el resguardo se trata sencillamente de que las personas prácticamente se están agarrando lo que es la vía y no están dejando el libre tránsito de lo que es la continuidad del desfile ya cuando tenemos prácticamente las 2 de la tarde esta es la situación que se vive en el complejo ferial cuando los efectivos lo que están simplemente solicitándole a los presentes, al público es que se mantengan sobre la acera y no ocupen las vías públicas esta es parte de la información que se desprende a esta hora de la mañana nosotros seguimos aquí llevándoles de todos los detalles esto es Diario del Pueblo, reportó Irima y Hernández